Amigo de Yo Influyo, nos encontramos una vez más en tiempos desafiantes, con incertidumbre, inseguridad y carencias que nos afectan a todos. Sin embargo, al acercarse a las fiestas, surge la oportunidad de hacer una pausa y recargar fuerzas. No es malo disfrutar estos momentos, siempre que recordemos que México necesita de nuestra energía, compromiso y atención. Aprovechamos este tiempo para renovar nuestra esperanza y visualizar un futuro mejor. Hoy, más que nunca, tú tienes el poder de marcar la diferencia y construir el México que soñamos. ¿Qué tienen en común la oposición y el oficialismo? Ambos han tenido aciertos y errores en la búsqueda de soluciones para México. Y además es fácil quedarse atrapados en el debate sobre quién tenía la razón. Pero lo que realmente importa es que juntos encontremos un camino hacia adelante. México necesita que dejemos atrás nuestras divisiones y enfoquemos nuestras energías en construir un país seguro y justo para todos. El pasado está lleno de lecciones y reconocer estas lecciones a través de los errores cometidos es el primer paso para construir un futuro mejor. Hoy México necesita que cada uno de nosotros desde nuestra trinchera se comprometa con un cambio real. Más allá de las ideologías está la visión de un país que prospera. La prioridad es y siempre debe ser México. Juntos podemos hacer la diferencia. Con casi 100 asesinatos diarios entre la guerra del narco y el crimen organizado y con el mexicano promedio desprotegido nos deja en claro las prioridades de este gobierno. Porque este es un punto importante que se tiene que entender. En México la lucha que vivimos no es realmente una guerra contra el narco sino una guerra del narco. Una lucha interna entre grupos criminales que ha convertido regiones enteras en zonas de conflicto como Sinaloa, Guerrero y muchos otros lugares donde hasta el derecho a un liderazgo estable se ve amenazado. En Chiapas incluso comunidades organizadas como el ejército zapatista enfrentan la inseguridad con preocupación. Los ciudadanos somos los más afectados. Familias que salen a cenar y encuentran violencia. Jóvenes universitarios que pierden la vida por resistirse a un robo. Líderes comunitarios que defienden su tierra son silenciados a balazos. Pero en medio de esta realidad aún podemos imaginar y trabajar por un México diferente. Es posible construir un país donde la paz y la justicia sean la norma. Donde cada mexicano pueda vivir sin miedo. Para lograrlo necesitamos que tanto los líderes como cada uno de nosotros prioricemos la seguridad y el bienestar de todos. Con esperanza y acción es hora de exigir y participar en el cambio de trabajar hacia un futuro donde cada rincón de México sea un lugar seguro. Juntos podemos reconstruir la paz y la justicia que todos merecemos. Nos encontramos en un momento crucial para México. Donde la concentración del poder y la falta de espacios para el diálogo nos llaman a reflexionar sobre el futuro que queremos construir. La historia nos muestra que los sistemas autoritarios suelen disfrazarse de liberadores. Proclamando actuar en nombre del pueblo pero buscando reducir las voces contrarias hasta que solo quede una visión única. Vemos cómo se descalifica a la oposición. Promoviendo la idea de una voluntad única que más que representar al pueblo responde a los intereses de unos pocos. La militarización de los cuerpos de seguridad pública en lugar de enfocarse exclusivamente en la protección de la ciudadanía ha generado preocupaciones sobre el uso del poder contra voces críticas tanto de ciudadanos como de jueces y periodistas. Además la creciente centralización de decisiones bajo una sola figura plantea un riesgo para la pluralidad y la diversidad de ideas que fortalecen a una democracia. Pero aún estamos a tiempo de construir un México donde las voces sean escuchadas y respetadas, donde el liderazgo esté comprometido con el diálogo y el respeto a los derechos. Depende de nosotros actuar con visión de futuro, defender la libertad y promover un ambiente en el que cada ciudadano se sienta representado y valorado. Si nos mantenemos activos, informados y unidos, podemos forjar un país donde la democracia sea la verdadera voluntad de todos. En lugar de enfrentar con transparencia los problemas de un país herido, se opta por soluciones que parecen favorecer intereses propios en lugar del pueblo. Aquellos que critican el nepotismo ahora lo promueven para su beneficio. Quienes exigían justicia buscan una justicia hecha a su medida y quienes cuestionaban la militarización parecen ahora verla como una herramienta que sirve sólo a sus intereses. Además, la ley se modifica de manera acelerada sin respetar los procesos ni los principios que garantizan su legitimidad. En esta prisa por reformar, los métodos y precedentes son ignorados, poniendo en riesgo los fundamentos de una democracia sólida y participativa. ¿Sabes qué grupo político en la historia tenía exactamente estas características? Los nazis. Sin embargo, aún podemos elegir un futuro diferente, uno en el que el verdadero progreso se construya con integridad y respeto a las instituciones. México necesita líderes comprometidos con el bienestar de todos, que trabajen en fortalecer la justicia, la transparencia y el respeto por las leyes. Si nos mantenemos atentos, participativos, unidos, podemos asegurar que el rumbo de nuestra nación esté guiado por valores sólidos y una visión de largo plazo, donde todos tengamos un lugar en la construcción de un país justo y libre. A todo México le están haciendo perder tiempo, recursos y poco a poco la esperanza de un cambio verdadero. Mientras los legisladores y los líderes se enfrentan en luchas de poder, las soluciones a los problemas reales del país siguen en espera. La falta de diálogo genuino y el predominio de una mayoría legislativa alineada con intereses específicos limitan la posibilidad de un debate constructivo que incluya a todas las voces, pero aún tenemos la oportunidad de construir un México en el que la cooperación y el compromiso hacia el bien común prevalezcan. Es momento de exigir un liderazgo enfocado en el futuro, en soluciones reales y en la unión de todos los sectores. Juntos podemos sentar las bases para un país donde las decisiones se tomen con visión y responsabilidad hacia las próximas generaciones. La humildad es un valor esencial en el ejercicio del poder y significa también la capacidad de reconocer los propios errores. Es momento de alejarnos de quienes nunca admiten equivocarse, porque la falta de humildad de los líderes solo genera incongruencias, problemas y discusiones sin sentido que no nos conducen a ningún avance. México necesita servidores públicos dispuestos a escuchar, aprender y corregir. Este mensaje va para todos los políticos, sin importar su edad, partido o preferencia. Si no eres capaz de liderar con humildad y apertura, hazte a un lado. México necesita líderes que pongan el bien común por encima del orgullo. Es tiempo de construir un país donde la humildad y el compromiso con el pueblo sean el verdadero motor del cambio. La eliminación de la comida chatarra en las escuelas es un paso importante, especialmente en un país donde los índices de obesidad infantil son alarmantes. Sin embargo, cuando hablamos de los retos urgentes en la educación, es evidente que este cambio es solo una parte de un problema mucho más amplio. Lo que realmente necesita el sistema educativo son profesores altamente capacitados, no solo en sus materias, sino también en las habilidades para gestionar las responsabilidades administrativas y brindar un trato respetuoso y adecuado a cada niño. La capacitación constante y el apoyo a los docentes son esenciales para asegurar que estén preparados para afrontar los desafíos actuales. Además, es crucial contar con libros de texto actualizados y objetivos, libres de sesgos y con contenidos que no sean ideológicos, que proporcionen a los estudiantes los conocimientos que requieren en cada nivel educativo. La educación en México debe enfocarse en brindar las herramientas que los niños y los jóvenes necesitan para construir un futuro sólido y próspero. Invertir en estos aspectos será un verdadero avance, permitiendo que el sistema educativo mexicano prepare a las futuras generaciones con una formación integral, equitativa y de calidad. Lo que realmente debe preocuparnos es asegurar que los profesores tengan las herramientas y el apoyo necesarios para realizar su trabajo de manera efectiva. Esa debería ser nuestra principal apuesta. Durante años, muchos estudiantes han encontrado fallas en los libros de texto de la CEP, desde errores ortográficos y gramaticales hasta inconsistencias históricas, y problemas en la narrativa. Es crucial que la calidad de los materiales educativos mejore, pero aún más importante es que los docentes estén bien preparados y cuenten con los recursos adecuados. Invertir en la formación y en la capacitación de los profesores, así como en los materiales de alta calidad, permitirá a los estudiantes recibir una educación sólida y enriquecedora. Sólo así podremos construir un sistema educativo que realmente forme las futuras generaciones, para los retos además que vienen mañana. Recuerdo que cuando estudiaba sabía más sobre la cristiada por cuenta propia que por el único y superficial párrafo que aparecía en el libro de texto de la CEP. Incluso en aquel entonces me daba cuenta de algunos errores en los libros, y no era casualidad, sino que parecía reflejar una falta de interés en profundizar ciertos temas. También había errores evidentes como equivocaciones en los años de la revolución e independencia, y hasta la falta ortográfica de México sin acento. Otros ejemplos son el constante énfasis en el padre Hidalgo, como si fuera padre de la patria, cuando un vistazo profundo a nuestra historia muestra que en realidad fue Iturbide quien consolidó la independencia. Estas inconsistencias nos invitan a reflexionar sobre la importancia de un sistema educativo que no sólo informe, sino también fomente el pensamiento crítico y el conocimiento profundo de nuestra historia. Necesitamos una educación que no omita ni minimice, sino que empodere a los estudiantes para entender verdaderamente su identidad y contexto. Actualmente los libros de texto contienen temas que, más que enriquecer la educación, introducen ideologías que generan confusión y limitan el desarrollo del pensamiento, más aún del pensamiento crítico. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de un material educativo que realmente aporte valor y fomente la formación integral de los niños y jóvenes. La mejora en la alimentación escolar es, sin duda, un paso positivo. Pero no se trata sólo de eliminar ciertos productos, sino de ofrecer también alternativas saludables y accesibles. Es necesario plantear de manera propositiva qué alimentos sí deberían estar presentes en las escuelas, para promover una buena nutrición. En cuanto a los proyectos más amplios, es fundamental que el enfoque esté en construir soluciones sostenibles y efectivas, más allá de sólo cambiar o eliminar lo existente. Para realmente avanzar, necesitamos que los esfuerzos de infraestructura y políticas públicas cumplan con los estándares de calidad y tiempos necesarios, pensando en el bienestar y el futuro de todos los mexicanos. Pero bueno, al gobierno no parece importarle mucho. No le importa mucho lo que piensen de él, no le importa mucho lo que sea necesario. No le importa mucho el México que sí está sufriendo. Y no le importa porque hoy tienen el poder. Porque quieren perpetuarse. Y en vez de hacer las cosas que necesita el país, hacen las cosas que necesitan ellos. Y así no llegaremos a ninguna parte. Porque además son incapaces de aceptar ninguna crítica. Y es que, claro, mientras sigan pensando que son poseedores absolutos de la verdad, hasta los errores serán aciertos en su visión. Nosotros los jóvenes somos quienes podemos ver de diferente manera estas injusticias que sí están sucediendo y las necesidades de nuestro país. Entendiendo que México es mucho más grande que cualquier ego o visión individual, México es un lugar lleno de potencial y oportunidades. Un país que cada día nos pide más manos, más corazones y más voluntad para construir algo mejor. Es nuestra generación la que puede romper el ciclo y hacer realidad el México que siempre hemos soñado. Un México honesto, solidario y lleno de valores. Puede que hoy no tengas todas las respuestas o el tiempo para actuar. Y está bien, pero nunca olvides que México siempre te necesitará. Y cada par de manos cuenta en la construcción de un país más fuerte y unido. Juntos podemos crear el país que queremos. Al llegar noviembre es un buen momento para reflexionar sobre el legado de la revolución mexicana. La revolución estalló en un contexto marcado por la figura de otro líder controvertido, Porfirio Díaz. Tras décadas en el poder, Díaz ofreció una entrevista famosa en la que declaraba que México estaba listo para la democracia y que él se retiraría. Pero cuando llegó el momento, no cumplió nada y decidió permanecer. Esta contradicción encendió el descontento que ya venía formándose y finalmente la realidad lo alcanzó, llevándolo a un desenlace inevitable. Porfirio Díaz dejó un legado complejo. Por un lado, impulsó importantes avances en la infraestructura, como el ferrocarril, y promovió el desarrollo tecnológico y laboral de la época. En sus primeros años fue considerado un héroe nacional, especialmente por su papel en la defensa contra la intervención francesa, destacándose en batallas como la de Miahuatlán. A pesar de su inicio, que sí fue favorable, en la que incluso apoyó varias políticas de Benito Juárez. Con el tiempo, Díaz se convirtió en su opositor político, forjando su propio camino que, aunque lleno de logros, también estuvo marcado por tensiones que eventualmente desencadenaron la revolución. Este es el legado de una figura que, para bien o para mal, defendió y definió una era en México. Porfirio Díaz asumió el poder bajo el lema de orden y progreso, y en efecto, muchos reconocen que su gobierno trajo estabilidad y desarrollo en infraestructura. Sin embargo, este progreso tuvo un alto costo. Las conocidas tiendas de raya y las duras condiciones laborales de la época reflejaban un sistema que, si bien impulsaba el crecimiento económico, también sometía a la clase trabajadora a prácticas frecuentemente inhumanas y desiguales en términos sociales y laborales. Estas dinámicas fueron acumulando un descontento profundo entre la población mexicana, que poco a poco dejó de ver en Díaz al líder que querían en el poder. Es interesante recordar que, pese a esta creciente insatisfacción, Díaz continuaba ganando, ganando elecciones, lo que nos recuerda que el triunfo en las urnas no siempre refleja un verdadero apoyo o deseo del pueblo. Su permanencia en el poder se volvió insostenible, ya que el orden y progreso, impuesto, terminó alejándose y alejándolo de las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, sembrando así las semillas de la revolución mexicana. Finalmente, cuando Porfirio Díaz se entera de que un grupo de revolucionarios planea levantarse en armas contra su régimen, toma una decisión que sorprendería a muchos, el autoexilio. En lugar de aferrarse al poder, que sabía que no podía retener, prefirió partir hacia Francia, donde pasó el resto de su vida, unos pocos años, y donde hasta el día de hoy descansan sus restos. Esta acción nos recuerda que en realidad la revolución mexicana fue una lucha directa contra los propios revolucionarios, no contra Díaz. Fueron los revolucionarios los que buscaban moldear el futuro del país. Podría argumentarse que en su origen, algunos grupos revolucionarios actuaban casi como fuerzas insurgentes, desafiando al régimen establecido. Sin embargo, con la partida de Díaz, el conflicto se transformó en una lucha interna entre diversas figuras como Zapata, Pancho Villa y otros líderes revolucionarios, quienes a pesar de sus ideales también tenían facetas complejas y altamente cuestionables, que formaron parte de la cultura revolucionaria en México. Es importante recordar que la revolución mexicana, con todas sus contradicciones, marcó un cambio profundo en la historia de México. No es una historia de héroes puros, sino de un país que buscaba su identidad y justicia en medio de un conflicto violento. Reconocer estos aspectos nos permite reflexionar y avanzar, dejando atrás las actitudes que ya no tienen cabida en la construcción de un México justo y equitativo para todos. Viva México, con todas sus lecciones y su historia. En Yo Influyo, somos conscientes de los desafíos que enfrenta nuestro país. En temas de seguridad, hasta eventos preocupantes como el reciente incidente en Guadalajara, hasta la persistente violencia en las diversas regiones que no se la pueden quitar de encima. Reconocemos que estamos en una situación crítica, pero también creemos que la posibilidad de un cambio positivo está ahí. Seguiremos proporcionando la información que necesitas para comprender mejor estos desafíos y, sobre todo, para que puedas sumarte activamente a la construcción de un México más seguro. Creemos en el poder de la participación informada y en la fuerza que cada uno de nosotros aporta para transformar nuestra realidad. México nos necesita y juntos podemos hacer la diferencia. Ahora tú, que estás preparado e informado, a Influir.